Centrifugadora Máquina que aprovecha la fuerza centrífuga para secar ciertas sustancias o para separar los componentes de una masa o mezcla. Máquina que sirve para someter a una persona a aceleraciones tan fuertes como las que se manifiestan a bordo de los aviones más rápidos y de las naves espaciales con el objeto de prepararla para el vuelo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.